Este martes 15 de septiembre llegó la primera niveladora y para los próximos días estarán llegando el resto de equipos a la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas. Esta máquina forma parte de dos niveladoras, dos retroexcavadoras, dos tractores, dos compactadoras y una excavadora. Los recursos provienen del préstamo por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal de 2 millones de dólares, donde una parte se está invirtiendo en estas nueve máquinas. Además proyectan la compra de tres vagonetas. El día de hoy hacemos la entrega aquí a la Municipalidad de Buenos Aires, esta es una motoniveladora modelo 670G, la cual es un modelo de muchas marcas que tenemos nosotros que son de alta tecnología. Esta máquina por ejemplo tiene un sistema de monitoreo satelital, que es un sistema GPS de la marca Yondir, el cual le permite a la Municipalidad y a esta Municipalidad también bajar costos de operación, lo que es el sistema de mantenimiento, consumo de combustible, ubicación de la máquina, fallas del equipo, etc. Es una máquina fabricada en Estados Unidos, esta es una de las primeras máquinas que traemos para esta Municipalidad. La idea es traer el día de mañana dos equipos más y el jueves una motoniveladora del mismo modelo también. Y aproximadamente entre unos 15 días estaremos trayendo otros equipos, los cuales estamos ahorita en trámites de exoneración. Se tiene un cronograma establecido, mañana llegarán dos compactadoras, el día jueves llegará otra niveladora y para las siguientes semanas llegarán los dos BAHOPS, dos tractores y una excavadora. ¿Cuáles son las características de la elección de esta niveladora? Esta niveladora tiene una ventaja, primero que es el último modelo, estamos comprando tecnología de punta, otra cosa importante es las características de motor, que tiene potencia, viene con una máquina especial, es una máquina especial para los caminos de Buenos Aires, que eso es muy importante para los caminos en lastre, para los caminos en tierra, además del tamaño de la cuchilla y de la hoja, es especial para el ancho de carril que manejamos aquí en Buenos Aires. Gracias al equipo técnico de los compañeros de la municipalidad, gracias al Consejo Municipal anterior, al Consejo Municipal actual, gracias a la parte administrativa institucional, gracias al apoyo de ERIFAN. Hoy logramos tener después de tres años, tres largos años y medio de hacer este proceso, logramos que llegue la primera máquina de las que se van a comprar, el reloj nueve máquinas más o menos, que se van a comprar para poder atender de manera más eficiente, con mejores recursos, la red vial cantonal. Para nosotros esto es un logro sumamente importante, hoy 15 de septiembre, no hay celebración de nuestra independencia, no hay desfiles, pero tenemos una alegría enorme, una alegría porque sabemos que esto va a representar mejor calidad de vida para los bonaerenses, esto va a representar que nuestros bonaerenses tengan mejores caminos, existan más caminos asfaltados, más caminos en lastre, más caminos abiertos, hay muchos caminos que están deteriorados y no hemos podido llegar por una falta de maquinaria. Y entonces esto para nosotros representa eso, esa oportunidad, esta maquinaria no es del alcalde, esta maquinaria no es del Consejo Municipal, esta maquinaria no es de la municipalidad, esta maquinaria es del pueblo. Y hoy lo celebramos a lo grande, agradecidos con Dios, agradecidos con la gente que ha creído en nuestro trabajo, agradecidos con la gente que ha estado siempre ahí dándonos ese voto de apoyo, esas palabras motivadoras para uno seguir enfrentando los retos que tiene este cantón. Esta maquinaria llega a fortalecer la existente en el Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Buenos Aires y permitirá mejorar en varios frentes los caminos de este cantón.